¿Por qué? Me preguntaba el diputado por qué no fue de urgente llovia. Para dar precisamente oportunidad a la Comisión de Salud y a quien fuera turnada a que puedan hacer el análisis y estudio y nos dé la oportunidad en comisiones de exponer más ampliamente el porqué de este punto de acuerdo, el porqué de esta propuesta y esta iniciativa. Nuestro cuerpo es un templo sagrado. Representa la completitud y el bienestar del ser humano. Para las humanas, representa aún más el valor de procrear y también de amamantar. La pregunta es, ¿cuál es la calidad de vida de una mujer que ha sido mutilada de los pechos? ¿Cuánto dolor en el cuerpo, en el alma y en el corazón experimenta una mujer que ha vivido las atrocidades del cáncer de mama? Dejo esto a la reflexión. Muy buenos días a todas y todos los presentes, muy en especial mis compañeras y compañeros y por supuesto gracias a la integrante y los integrantes de la mesa directiva por su permiso para dirigirme a ustedes. Este 19 de octubre conmemoramos el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. La gran mayoría de nosotros se ha sumado a esta lucha a través de una prenda rosa o de alguna acción positiva al respecto. Pero se requiere más, mucho más. Además, se requiere de movilizar a las conciencias y las acciones de las mujeres, de las instituciones, de las clínicas, albergues, de todas y todos para poder combatir esta terrible enfermedad que afecta con mayor frecuencia a la población femenina. Cada año se detectan un millón trescientos ochenta mil casos nuevos y ocurren cuatrocientos cincuenta y ocho mil muertes por cáncer de mama, representando el dieciséis por ciento de los casos padecidos por mujeres a nivel mundial, según las estimaciones realizadas por la Organización Mundial de la Salud. Este problema de salud afecta más a las mujeres que a los hombres, bien sabido es. Que ante el cáncer de mama, el destino, en la mayoría de los casos, es la extirpación del seno. Que para nosotras las mujeres causa una afectación psicológica grave, ya que es parte de la estética y estructura biológica femenina, que al ser mutilada, deteriora la autoestima, además del trauma físico que sufre el cuerpo. No queremos más muertes por mujeres por cáncer de mama. Las mexicanas, las quintanarroenses, merecemos vivir muchos años más sanas, felices y con calidad de vida. En el mes de marzo de este año, recordaremos que se llevó a cabo el Parlamento de Mujeres, que fue un espacio de construcción, de sororidad, de fortalecimiento de experiencias para construir alianzas, memorias e iniciativas que permitan combatir de frente la violencia, discriminación y desigualdad. En ese sentido, mando mi felicitación y un saludo muy grande a nombre de la legislatura a las veintiséis parlamentarias. Nos encontramos precisamente con una de esas ideas del Parlamento. que hemos retomado a través de distintas iniciativas los diversos diputados de esta legislatura. Pero en esta ocasión retomo una idea, una propuesta de Bricia Galván Villalpando, precisamente la galardonada con la medalla al mérito María Cristina Sangría Aguilar, quien presentó esta propuesta que incide directamente en la salud, el bienestar y bien vivir de las mujeres en Quintana Roo, en especial de las que viven con esta devastadora enfermedad. Desde aquí te mando un saludo muy cariñoso, Bricia. Elegimos este mes precisamente de la lucha contra el cáncer de mama para hacer más que la visibilización, sino llevar a cabo acciones legislativas que en este momento están en nuestras facultades y llevar a cabo acciones reales que incidan en la vida de las mujeres que hoy sufren cáncer de mama, así como generar esperanza para aquellas que pudieran llegar a padecerlo. Por ello elevamos un exhorto a la máxima tribuna del Congreso de la Unión para que en ejercicio de sus facultades legislativas establecidas en el artículo 73, fracción 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que reformen la Ley General de Salud a efecto de establecer en el servicio médico, como giro de salubridad general, que la rehabilitación en los casos de personas con cáncer de mama que se les haya realizado una mastectomía, incluya la reconstrucción mamaria gratuita con tatuaje de pezón tridimensional. De igual forma, se valore el tratamiento integral que incluye el masaje neurosensorial oncológico desde el momento de su diagnóstico, durante y al término y de manera gratuita. Creemos que si el Congreso de la Unión llevara a cabo esta reforma, sería una forma de decirle a las mujeres que bien valen todas las movilizaciones y visibilización de los meses de octubre, que son la prioridad en la agenda de las y los legisladores, y que las leyes y la agenda política sí se centra en el bienestar que merecen. Hoy podremos decir que seguramente habrán otras prioridades en el tema de salud, y sí las hay. La salud es muy amplia, y hoy es un grave problema en todos los ámbitos que implica en nuestro país. Pero en este momento nos toca luchar por las mujeres. En mi calidad de presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, de organizadora del Congreso, de parte de la Comisión Organizadora del Congreso de Mujeres, es menester para mí exponerles esta propuesta de una mujer quintanarroense que además fue galardonada por esta iniciativa, muy viable además, y llevar con el voto de ustedes de la Comisión de Salud y posteriormente la aprobación en pleno este mensaje de las mujeres quintanarroenses al Congreso de la Unión para que esta idea que además se viene trabajando en todo el país pueda ser una realidad. Yo les pido que nos pongamos en los zapatos de las familias que padecen esta enfermedad porque además el cáncer es una enfermedad que no solo afecta al paciente sino a toda la familia y hoy trabajemos en lo que nos toca para atacar el cáncer de mama, luchar contra él, vencerlo y dejarle mejor y darle mejor calidad de vida a las mujeres que lo padecen. Es cuanto, amigas y amigos, espero, estimados compañeros, que puedan considerar la posibilidad de que este exhorto pueda ser trabajado en comisiones a través de su aprobación próxima en este momento y después la Comisión de Salud o las comisiones que lo trabajen puedan llegar a conclusiones de verdad en beneficio de las mujeres de Quintana Roo. Muy buenos días.